Número 1, nace un gran conductor y como en muchos otros casos se ha dado, viene del interior con un puñado de ilusiones, con un montón de condiciones para mostrar, para hacer un programa Finoli, Finoli. Y es aquí su primer éxito, Finoli, Finoli, puesto número 1. En el puesto número 1, un conductor que es una rara mezcla de Víctor Hugo Morales con la Tota Santillán. Si es tan tropical, el programa top de Tierra del Fuego. Amigos de Río Grande, muy buenas tardes. Gracias por dejarme entrar a vuestros hogares. A todos, muy buenas tardes. Programa Finoli, Finoli. No puedo ser culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Programa Finoli, Finoli. ¡Vení, pa' bueno! ¡Vení, papá! Yo voy para acá, me corro para allá. Yo voy para acá, me corro para allá. ¿Y un salto para aquí? ¡Ven! ¿Quién es que salta el gato Marín? ¡El gato Marín! ¡El gato Marín! ¡Señores, señores! ¡Aquí está! Programa Finoli. Hoy lo empiezan a Sebastián. Su madrina es Mónica. Su madrina es Mónica. Su madrina es Mónica. Y su padrino, Carrelox. Programa Finoli. Para Mierta, Maxi, Facundo, un cariño grande de Mamá Lidia. Y no se olviden, un saludo grande para el... ...espacio de la carácter... ¡El programa! ¡El hermoso! No, 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 no. Me deja hacer un saludo. Un saludo muy grande para... Programa Finoli, Finoli. Que está re bueno el programa, pero que dé un poco más de animación. ¡Gracias, papi! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Para... Programa Finoli, Finoli. Automotores, a la... ¡Acá! Ahí estoy. ¡A la... ¡Acá! Bueno. Allá. ¡Corón, bravo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ahí es! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Finoli, Finoli! ¡Fue el programa de hoy, papá! Impresionante. El puesto número uno, les dije. ¡Finoli, Finoli! Se ha ganado el primer lugar. De aunque usted no lo viera decir, llegamos hasta el final. Los tenemos que despedir. Chayo, un gusto enorme haber compartido el programa con usted, ¿eh? Lo mismo digo, y será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a ustedes también. Recuerden que ahora, del 20 al 1, repasamos todos los tapes y nos encontramos la semana que viene con más. Aunque usted no lo viera. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! Pero en Praga nació Franz Kafka. Y la pregunta es esa. ¿Qué escritor, chicos, lobaco, autor... ¡Ay! Pero en Praga nació Franz Kafka. Y la pregunta es esa. ¿Qué escritor, chicos, lobaco, autor... ¡Ay! He matado la pregunta. Un nombre completo. Y tiene, además, un ciervo nombre. Apodo. Jacobo Luis Vinogrado Mese. Apodo. El que me dice Silvia Azul, otro chichito. ¿Ah? ¿Qué animal trae plata si se te caen los dientes? El pescado. ¿Ah? ¿Qué animal trae plata si se te caen los dientes? El pescado. No, el ratón. Una porquería, esto ya. Pero no le habrá dejado de poner nafta, ¿le puedo? ¿Qué le pasó? Espera que vamos a probar. A ver, eso en mundial. Nunca había en la televisión del mundo una lota así con un senador. Bueno, lo vamos a llevar al canal de enfrente. ¿Pero qué no anda? ¿Cómo lo pensás llevar? ¡Ah, empujando! ¡Empujando a los muchachos del canal a un senador nacional! En la televisión hoy con Adriana Sorok. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Por suerte bien. ¡Qué esperanza de semana! Luego ayer de once horas y media de operación, ella lo primero que hizo en su habitación es ver la altura de sus pies, si estaban a la misma altura. Recordemos que ella también medía un metro cincuenta debido al accidente, al caer siete pisos, llegó a medir un metro treinta. ¿Ah? ¡Robaron! ¡No, no, 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 no! ¡Trabajado! ¡Vimos trabajos, trabajos! ¡Vamos de todos! ¡Vamos! 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 Hoy la voz no me ayuda mucho, pero ustedes me van a ayudar. Vamos a hacer un trabajo práctico de aeróbics y luego localizado. ¿Estamos todos listos? ¡Música maestro! Hoy la voz no me ayuda mucho, pero ustedes me van a ayudar. ¿Se animan a bailar algo? Chiqui, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, don Chiqui? Le agarro la cita cosa y le agarro. ¡Cantado con alguien! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Qué me agarro! ¡Esperé... ¡El, cabrón! ¡El, cabrón! ¡El, cabrón! ¡El, cabrón! ¿¡Porque sí? Es una especial, ¿eh, tú? Listo este rectángulo, lo vamos a colocar encima. No, a mí no veo las cebollas. Digo, a mí, ¿qué me hiciste con las cebollas? Búscalas tranquila. Deben estar en la adadera. Bueno, lo que vamos a colocar son cebollitas. Cuando aparezcan, por supuesto. Las cebollas las cortan en juliana, ¿cierto? Y las ponen en una cacerolita con un poquito de aceite. Digo, yo puedo empezar por otra cosa, si no aparecen las cebollas, ¿quién sabe? No, así es indistinto. Miren, se pueden poner al final o no poner. Miren, se pierdan. Música Es tan importante tener la seguridad de... Seguro, calidad Hola, si mi amor Pero por favor termino de tomar el té con Pinky y las amigas y me voy Era su mujer Besito, Roxana, lo devolvimos enterito, sano y salvo Para que se ponga un bataje como nunca Por favor No sé por qué me cuidan tanto Yo digo que debe ser un peligro pasé No, por lo que estoy rodeado, seguro No, pero con esa cara de yo no fui Me imagino, yo si fuera tu mujer, te viera entre Viviana y Mora Me quedaría nerviosa también ¿Y vos? Ah, yo ya estoy fuera de tu mamá Se estaba descartando, ¿por qué? No me descartaba Pero de ninguna manera Él sea mayor Amigos de Río Grande, muy buenas tardes Gracias por dejarme entrar a vuestros hogares A todos, muy buenas tardes Programa Pinoles y Finoles Que está rebueno el programa, pero que dé un poco más de animación Gracias, papi, gracias, gracias, gracias Gracias Programa Pinoles y Finoles Automotores A la que... Allá Ahí estoy A la que... Allá Bueno, me voy, me voy Chao, chao Ahí, chao, chao, chao Finoles, Finoles No encuentro nada de él, papá Y no encuentro nada de él, papá Y no encuentro nada de él, papá Chau, chao Chau, chao Gracias por ver el video